¿Cómo se dice en tu país? Ahora sí viene lo chido Es el primero En Colombia se dice camiseta Playera Remera Polera Polo Tramila Tramila ¿Acaso no lo viste venir? Tramila ¡Oh! ¡Tranila! Eso no me lo esperaba Estás feliz de la ropa hoy No puedo argumentar nada ante esa lógica Segunda Chancla Chancla Sandalia Chala Diablo, señorita Sandalia Sandalia igual ¿Qué ibas a decir ojota? No lo sé Tú dime Pero bueno ¿Qué? Fresa Fresa Frutilla Frutilla La decepción La traición, amigo Fresa Fresa Los raros son por allá Frutilla Fuimos timbados Frutilla ¿Qué dice Frutilla? Mi mente es superior a la de los demás ¿Y este? Crispetas Malomitas Ocho Cabritas Cancha Cotopa ¿Qué? 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 Ellos 3 están como super mega raros No entendí Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? La cabrita Yo no hay popcorn Matemáticas, hijo ¿Qué? Sí, hay Pitillo Popote Mametita Mametita ¿Qué? Señora ¡Leyendo la Biblia! ¿Qué? ¿Cómo que te escuchan ahora? Ya nos exhibiste De toda la noche Bombilla Marilla Cantillo La juventud está preparadísima Bus Autobús ¿De qué autobús? Camión Esos bastardos me mintieron No, también Es que yo como si crees Otra vez, otra vez, otra vez Es que me habías hecho muy payaso Sí, güey No mames A ver, ¿cómo está? Dos, tres Este, Mati está afuera Este, bus Camión ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Bus Camión Colectivo Micro Combi Opus Yo te conozco Venezolana, siempre Y el último que me alcanza a poner es de Ah, caray Eso sí, mi chico Ah, esta es la de la guerra Esta calavera significa ¡Beligro! ¡Beligro! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Aguacate Aguacate Falta 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 Oye, ¿para qué no estás demente? Aguacate ¡Qué agradable sujeto! ¡Eres realmente un genio! ¡Beligro! ¡Beligro! Así que agujero Ajá Acércate Viejó ¡Acércate! Allá está medio En Venezuela también En Venezuela ¡Sconá o a Ola! ¡Sconá ola! En Venezuela En Venezuela